Ahí está el video que puede dar cuenta, no se está golpeando, al contrario, para tratar de inmovilizarlo, lo están haciendo a través de varios policías, hay que revisar los protocolos si se cumple o no, y en función a eso, si hay alguna sanción, se tiene que sancionar. Este tipo de acciones muchas veces son cotidianas, no solo en Acapulco, en muchas ciudades, sin embargo, hay cámaras también de espectadores que lo suben a redes sociales y que se le dan interpretaciones, pero la realidad es que estaba un ciudadano ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, se habló con él, hubo una resistencia, entonces habría que revisar para hacer un diagnóstico objetivo de cómo se dieron las cosas. Gracias.